Música Señoras, señoras, señoras y señores Que tal, muy buenas noches, sean bienvenidos a este Su programa Far accounts por RAR Live Como es costumbre me da muchísimo gusto saludaros Todos los jueves, a esta hora a 10.30 de la noche Y hasta las 11, los 30 minutos más efectivos, los 30 minutos que usted desea ver ahí en casita, ¿por qué? porque tenemos un ambiente garantizado y vamos como siempre con pie derecho como se puso el ambiente garantizado este fin de semana en Farway Soca y Corral y regresamos agasájese con eso Bienvenidos al Farway Welcome to the Fiesta Te traigo este ritmo latino Es algo divino Es hora de hacer temblar las paredes Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bienvenidos al Farway Para la música Yo quiero saber una cosa ¿Dónde están los hombres que mandan aquí esta noche? ¡Que comence la fiesta! Mi gente ¡Bienvenidos al Farway! ¡Bienvenidos al Farway! ¡Lo hicimos Chomney! ¡Lo rompimos en la asma! ¡No le alejía, no! ¡Bienvenidos al Farway! 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 Mi gente Bienvenidos al Far West